¿Dónde está el porqué de mis ansias y mi fe? ¿Dónde la razón de mi muerte en esa zona? ¿Dónde? Si no hay tus sueños que me alientan al canto Si no hay tus labios que al brindar su encanto Me da la fuerza a escuchar por ti Pierdo mi voz el acento de todos Y el lleno de luz, largas horas de ansiedad Alguien desde el cielo señaló el camino Para poder unir nuestros destinos Y así lograr nuestra felicidad Todo es amor, la brisa y con un gran buen rumor